Hola amigos, si no estás haciendo nada en el 23 a 28 de febrero en 2020, debes ir al Viena del Mar Chile para atender el festival de la canción Viena del Mar. Es un concierto muy grande, esto, y tiene muchos artistas famosos, hay bebidas, comidas, bailando, cantando, y puedes grabar camisetas como esto, y puede pasar tiempo con su familia y sus amigos, y es muy, muy divertida. Hay artistas como Luis Fonsi, Shakira, y The Backstreet Boys, y es una experiencia que no puede tener en otros lugares en el mundo. Y si estás, si puedes, creo que debes ir a este festival, porque es muy divertido y puede pasar mucho tiempo con sus amigas y su familia. Adiós. Gracias.